y y y y y y y para ¿Preguntas a BFU y después de cesar? ¿Sólo bien? ¿Sólo bien? ¿Sólo bien? ¿Sólo bien? ¿Sólo bien? ¿Sólo bien? ¿Eh? La caca tornera, la caca tornera tiene dolorísimo acá. ¿Ahora conforme a la usada? ... ¿Qué es que 0,1? ¿Eh? ¿No? 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 y 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